Estamos aquí para llevar una nueva experiencia a nuestra organización, a nuestras mujeres del Putumayo, que hemos venido a hacer un intercambio de ideas y nosotros allá estamos trabajando en la organización también con mujeres. Bueno, somos mujeres cultivadoras de hoja de coca y trabajamos en eso. Nuestra lideresa está amenazada por grupos armados, por las multinacionales, pero nosotros no desmayamos, seguimos adelante. Al ser cultivadoras de hoja de coca, pues estamos en un proceso de sustitución voluntario y los grupos armados que están entrando nuevos nos están amenazando, estamos muy amenazadas, pero pues seguimos adelante. Gracias.